¿Qué es la empresa Bectel? Nuestra empresa se fundó allá en el año 1976. Ya hemos celebrado nuestros 40 años. Nos dedicamos a los servicios de ingeniería y la empresa empezó ayudando a la empresa Bectel a construir la central nuclear de Asco y Vandellos. ¿Qué es lo que nos distingue a Dynatec? Buscamos los mirlos blancos, los mejores ingenieros, técnicos, personal cualificado para las necesidades de nuestros clientes. Les ofrecemos a nuestros clientes los servicios de ingeniería a los que asignamos a estas personas para puestas en marcha, diseños complicados que ellos no tienen dentro de su plantilla o incluso desplazamos a gente al extranjero para cubrir necesidades que estos clientes tienen por todo el mundo. Nos inscribimos en el programa Crecimiento de la EWI precisamente, bueno, como en inglés se dice It takes a village to raise a child que necesitas una aldea para hacer crecer a un niño. Bueno, pues las empresas son parecidas. Necesitan de un gran elenco de personas, de conocimientos, de experiencia para salir adelante porque el mundo es competitivo, las cosas ahora están difíciles y la verdad es que necesitamos y apreciamos las ayudas que nos puedan proporcionar los consultores de alto nivel que nos proporciona el programa de crecimiento y la EWI. Nosotros en este programa lo que hemos hecho es hacer como una especie de ITV de nuestra empresa, poner todo a punto, temas de organización financiera, estructura corporativa. Concretamente, lo que nos ha ayudado el programa es a proyectar nuestra visión estratégica. Entonces, nosotros hemos creado una plataforma virtual que llamamos Talent Swarm, enjambre de talento, donde nosotros importamos los planos 3D de las fábricas o de las plantas industriales de nuestros clientes y creamos entornos virtuales colaborativos donde nuestro personal y el personal de la empresa y terceros pueden trabajar como si fuese una especie de SimCity o Call of Duty de ingenieros trabajando en tiempo real con todas las tecnologías nuevas. Entonces, los consultores de la EWI y del programa de crecimiento nos permiten ver más allá del tema del día a día para ver qué vamos a hacer de mayores. Yo recomendaría este programa porque, evidentemente, como he dicho antes, una empresa necesita de toda la ayuda en un entorno complicado y competitivo en el que vivimos. Lo que hace una persona de fuera es que te da el momento de reflexión, donde uno se puede parar y realmente ver dónde quiere ir y cómo llegar allí. Gracias por ver el video. Gracias.